Bienvenidos al recorrido meteorológico por las diferentes regiones del país para la tarde de hoy. El cielo nublado provocará lluvias ocasionales en Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Sur de Cesar y Magdalena. En las islas colombianas predominarán las condiciones secas con cielo parcialmente encapotado. Los nubarrones desencadenarán aguaceros en Chocó, Centro de Cauca y Nariño y Occidente de Valle del Cauca. Se esperan precipitaciones en Antioquia, Occidente de los Santanderes, Norte de Cundinamarca, Boyacá y el Eje Cafetero. No se descartan chubascos localizados al Norte de Arauca, Bichada y Oriente de Castanare y Meta. La Orinoquía permanecerá nublada y con lluvias ocasionales al Oriente de Amazonas, Baupés, Guainía y Centro de Guaviari. Los bogotanos experimentarán una tarde parcialmente nublada y con algunas lluvias ligeras. Preste mucha atención a las principales alertas vigentes a esta hora en el territorio nacional. Persisten los niveles bajos del río Surba, afluente al río Chicamocha en el municipio de Duitama, Boyacá. Máxima posibilidad de incendios en el Pacífico, Los Andes, Amazonas y Putumayo y moderada en Bogotá, Meta y Caquetá. Alta probabilidad de deslizamientos en el Caribe, el Pacífico, Los Andes y Meta y posibilidad media en Arauca y Casanare. Se activa la alerta naranja debido al tiempo lluvioso y al suroccidente del mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM.